Y ahora ya sí que sí, os voy a presentar e introducir a nuestro último invitado en esta jornada, en XTV Opportunities. No podíamos dejar de invitar también a otra de las gestoras independientes del año, que es Haz Valor, quienes consideran que al final la inversión es una carrera de fondo, del día a día, de trabajo. Así que, impulsando esa conciencia, impulsando esa paciencia y confianza en el mercado y en las inversiones en nuestro día a día, damos ya la bienvenida a Carlos Romero, de Haz Valor. Hola, buenos días. Bueno, como me han presentado, soy Carlos Romero, socio de Haz Valor. Y vengo a contaros cómo viene siendo a lo largo de la mañana acerca de un caso, caso de inversión. Toda verdad pasa por tres fases. Primero, es ridiculizada. La segunda fase es que recibe una violenta oposición. Y la tercera es que es aceptada como evidente. El caso que vamos a hablar, que ahora está bastante de moda, es acerca del uranio, y en concreto, en una compañía productora de uranio que es Cameco. El 11 de marzo, recordaréis, del 2011, se produjo un terremoto que propició un tsunami y que impactó en la central nuclear de Fukushima con una ola de 14 metros que produjo el accidente en varios reactores. Este accidente de Fukushima recordó en ese momento, o nos recordó, accidentes anteriores en centrales nucleares, como el de 1979, de Tremel Island, y el de 1986, en Chernobyl. Del 2011, después del accidente de Fukushima, hasta el 2017, se produjeron muchas manifestaciones, principalmente en países occidentales. Fue el punto de inflexión de un movimiento que ya se venía produciendo antinuclear. Y aquí fue el punto de inflexión para todavía tener más peso ese movimiento antinuclear. En Italia, por ejemplo, en el 2011 hubo un referéndum y el 94% de los votos salió en contra de la energía nuclear. En Francia, que producían con un 75% en su mix energético con energía nuclear, pues dijeron que iban a reducirlo al 50%. En Bélgica, más de lo mismo. En Austria, igual. Principalmente, y lo más importante, fue Japón, que después del accidente, pues empezó a cerrar reactores nucleares, hasta el punto que en el 2012 había cerrado todas las centrales nucleares. Eso impactó directamente con el precio. El precio, como podéis ver, de la libra de uranio, y pongo 2007, porque ya venía de un ciclo donde, por escasez, el precio se había disparado, ya había corregido algo, pero pre-Fukushima estaba en 70, y desde Fukushima al 2017, que es cuando nosotros empezamos a meternos en esto, pues hay una caída de un 85% desde el 2007 o una caída de un 70% desde el 2011. En este momento, el precio, esa caída tan fuerte en el precio, lo que recogía es que era una energía que no era segura, que era peligrosa, por la radioactividad, todo el tema de los residuos, que era cara, y que, por lo tanto, básicamente, este precio lo que dice es que la energía nuclear va a desaparecer y se va a desmantelar. Nosotros, cuando ocurren esa serie de situaciones con caídas tan bruscas, nos preguntamos si hay una posible oportunidad en el sector. Y ya en el entonces, en el 2017, lo que hicimos fue analizarlo de manera interna y obtener nuestras propias conclusiones. Para analizar el sector, pues teníamos que preguntarnos en la parte de la demanda si se iba a seguir usando uranio y en la parte de la oferta, cómo se encontraban los productores. En la parte de la demanda, ya en el 2017, vimos cómo algunos países, como Japón, ya estaban reabriendo centrales nucleares, habían metido dinero, CAPEX, en las centrales nucleares para que tuvieran más seguridad, pero al final la consecuencia de haber cerrado es que su factura eléctrica había subido mucho y ellos no pueden generar electricidad, energía, todo lo tienen que importar. Entonces, empezaron a reabrir centrales nucleares. Vimos cómo los franceses no solo no habían reducido en su mix del 75 al 50, como habían pensado, sino que además estaban prorrogando hasta el 2030 la vida de las centrales nucleares. Vimos cómo los americanos en Estados Unidos, que es el país que más parque nuclear tiene, con 98 centrales, en 30 estados diferentes, pues a nivel federal se estaba apoyando y se estaba invirtiendo en reactores modulares pequeños. En China, muy importante, pues en China vimos cómo había 45 reactores nucleares en funcionamiento y había otros 14 en construcción. Los chinos, que tienen un 4% de su producción de energía a través de nuclear, quieren pasar en 15 años a tener un 20%, con lo que eso requiere fuertes inversiones en el uranio. Por lo tanto, bueno, analizamos esa demanda y todo apunta a que se va a seguir usando uranio en el 2017, cuando analizábamos el sector. Por otro lado, está la parte de la oferta, cómo se encuentran los productores. Claro, con esa caída tan brusca en el precio de la libra del uranio, pues ni siquiera los productores más eficientes estaban ganando dinero, algo que pocas veces hemos encontrado nosotros en un sector. Al final, los precios habían caído tanto que los costes operativos estaban por debajo de la curva, incluso en la parte más baja de la curva. Es decir, que nadie ganaba dinero. Entonces, estaban produciendo cierres de minas, cierres de capacidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, que producen con un 25% su energía con nuclear, pues solo producían de manera interna un 5%. No tenían capacidad y, por tanto, dependían de países como Rusia o Canadá. Entonces, la oferta estaba pasando por momentos complicados, donde se estaban produciendo quiebras en mineras, donde estaba habiendo reestructuraciones y donde los que aguantaban eran porque habían firmado contratos a largo plazo, pero que con el paso del tiempo iban a ir venciendo y el precio que marcaba la libra uranio no les iba a permitir cerrar contratos mejores. Por lo tanto, iban a pasar por problemas. Vemos como los productores más eficientes, en este caso, que son dos, Cazaprontón y Cameco, un productor kazajo y el otro canadiense, pues están cerrando capacidad de producción porque no les merece la pena producir a esos precios. Prefieren dejar la producción en la mina y cumplir sus compromisos con sus clientes y demás comprando la materia prima a spot. Lógicamente, una parte de esa caída en precio que antes veíamos tenía sentido porque, al final, cuando Japón decide cerrar las centrales nucleares, pues, lógicamente, todo el uranio que tenían para producir se pone en el mercado como uranio movible y, por lo tanto, se produce una sobrecapacidad y que, durante un tiempo, se ha tenido que ir filtrando. Pero lo que vemos entre la oferta y la demanda es que se estaba produciendo un déficit. Demandábamos más uranio de lo que podíamos producir. Entonces, nosotros llegamos a una conclusión y la conclusión es que, finalmente, la energía nuclear es segura. Para que os hagáis una idea, desde los años 60, los accidentes que han provocado la energía nuclear en Estados Unidos es la misma que los accidentes que se producen en un mes en la industria del carbón es barata. Esto tiene un punto porque, si es verdad que ha habido algunos proyectos en Finlandia y en Estados Unidos que han tenido unos sobrecostes y se han demorado en el tiempo, pero, ahora mismo, proyectos que se están realizando en China y en Corea del Sur son muy estándar y son muy baratos. Han reducido al 50% los costes. Consideramos que es segura también, y fijaos, la radioactividad que produce una central nuclear es dos veces inferior a la que produce una de carbón y cuatro veces inferior a la que producen las energías renovables como la eólica o la fotovoltaica que utilizan para su construcción tierras raras. Es limpia y constante, limpia porque no emite CO2 y es constante, su factor de carga es el más elevado de cualquier energía, es decir, siempre completa su capacidad o está muy cerca de completar casi el 100% de su capacidad instalada y es constante en relación a las energías renovables que no siempre hay sol, no siempre hay viento y, por lo tanto, tienen que tener un backup. Está creciendo, como hemos visto, como hay muchos reactores que están en construcción y que van a seguir estando en los próximos años. Por lo tanto, consideramos, y la conclusión a la que llegamos en el 2017 era que faltará uranio, que el precio subirá y que subirá mucho. Cuando nos acercamos a la parte de compañías donde invertir, pues teníamos la opción de invertir en los más eficientes que o no perdían dinero o perdían poco, el resto estaba todo el mundo perdiendo dinero, que eran Cameco, la canadiense, o Kazajistán, o Kazaprontom, que está en Kazajistán. Al final, pues lógicamente nos decantamos por Cameco, por esa seguridad jurídica de estar en Canadá. Es, como digo, uno de los productores más eficientes, tiene los mejores activos, las mejores minas, Sigar Lake, por ejemplo. El equipo de gestión, Tim Gipsel, pues le conocemos bien, le pudimos conocer bien, y vimos que el track record que tenía de operaciones realizadas había sido bueno, que las decisiones que había tomado de cerrar producción y comprar a Spot para cubrir sus necesidades o las de sus clientes a mercado tenía mucho sentido. Y un balance muy sólido, el balance con menos deuda y mejor gestionado. Como podéis ver, la acción, pues prácticamente el mercado estaba descontando con una caída del 80%, pues que básicamente estaba prácticamente quebrada. Bueno, los números de manera muy rápida, pues haciendo normalizaciones de la cuenta de resultados y los balances, obtenemos para nosotros que el valor de Cameco es 25, la podíamos comprar a 10, eso era lo que cotizaba en el mercado, el precio de la libra de uranio como incentivo para que volviera la capacidad a producirse era de 55 y el precio de la libra de uranio en ese momento estaba en 24. Por lo tanto, teníamos un potencial del 150% y por lo tanto pasa a formar parte de nuestra cartera. Como antes os decía y vuelvo a la frase, toda verdad pasa por tres fases. Primero es ridiculizada, como así ocurrió, ahí se ve de alguna manera en el precio, y recibió una violenta oposición con muchas cuestiones políticas que se oponían al mantenimiento de esas centrales nucleares. Y finalmente lo que ha ocurrido es que de manera un poco abrupta en los últimos meses, en el 2021, pues ha subido y ha subido de manera muy fuerte. Cameco, como podéis ver, pues ha pasado de 10 a 25, durante cuatro años ha estado en un rango entre 12 y 7 euros con bastante volatilidad, ahí es donde nosotros nos hemos movido con paciencia para tener el mejor coste de adquisición y de manera muy rápida el mercado lo ha reconocido y de manera explosiva lo ha llevado a 25. Lo mismo ha pasado con la libra de uranio. Ya, y estas noticias son de octubre de este año, todo el mundo ya está hablando acerca de la energía nuclear. Como podéis ver, China va a hacer una gran inversión para poder cumplir ese reto y aumentar al 20% en su baseload. Japón va a reabrir, Francia va a invertir en pequeños reactores modulares y el Reino Unido y el Reino Unido va a poner foco en la energía nuclear. Incluso, y lo habréis visto estos últimos días, von der Leyen y Macron pues ya están diciendo que hay que modificar e incluir en la taxonomía de energías a la nuclear como verde para que así pueda recibir los presupuestos y cantidades que han salido del COVID y que un 40% va a ir destinado a energías. Antes de esto iban a ir solo a renovables, ahora pueden entrar la nuclear e incluso el gas. Por lo tanto, efectivamente, cuatro años después, cuando pues en el 2017 éramos ridiculizados y recibíamos una violenta posición, pues finalmente cuatro años después el mercado paga y resulta que esa verdad se acepta como evidente. Nosotros en Cameco ya hemos reducido nuestra posición y tenemos una posición residual. No quiere decir que nos que deje de ser una oportunidad en este momento, pero ha llegado a nuestro precio objetivo y además ha habido alguna dinámica en nuestra cartera que no solo no ha subido en ese periodo que ha subido Cameco, sino que ha bajado o se ha mantenido. Entonces, nosotros con nuestro proceso de inversión lo que hacemos para generar valor es rotar la cartera desde esos activos que ya han subido hacia otros que no han subido tanto. Y entonces aquí pasamos y de manera muy rápida estamos invirtiendo mucho en energía. La energía está recibiendo durante, lleva bastantes años, seis, siete años recibiendo bastante oposición, una fuerte oposición. Ahí podéis ver cómo se encuentran las materias primas en este caso en relación al SP500, puntos mínimos históricos sólo comparables con los años 70 y con los años 30. El peso del sector energético en el SP500 es tan sólo de un 3, 3,5 cuando en años anteriores, como puede ser 2009 llegó a pesar o 2010 llegó a pesar un 15% y en el año 1980 incluso un 30%. Podemos ver cómo el MSCI World Index desde el 2014 ha multiplicado por dos y en cambio el MSCI relacionado con el mundo de las energías no sólo no ha subido sino que ha caído. Tenemos como antes os decía fuertes o violentas fuerzas que se oponen a los combustibles fósiles en este caso toda la normativa ESG muy de moda en todos los productos ahora en todos los fondos y en todas las inversiones se dice que los paneles fotovoltaicos y la inversión en eólica en renovables y el coche eléctrico pues van a matar la demanda del combustible fósil del petróleo gas y carbón y nosotros pues lo que hacemos es el análisis otra vez decimos oye es verdad que se van a seguir usando combustibles fósiles o van a desaparecer como muchos están en esa narrativa y en la oferta pues como se encuentran los productores aquí de manera muy rápida pues os podría decir que la demanda sigue siendo consistente y para que os hagáis una idea ya estamos a día de hoy en 100 millones de barriles día de petróleo estamos a los mismos niveles del 2019 prepandemia para que os hagáis también una idea de la demanda fijaos que el 86% del de la producción energética mundial hace 20 años era combustible fósil y con todos los miles de millones de dólares que se han invertido en renovables 20 años después en el 2021 solo hemos reducido esa dependencia a combustible fósil en un 2% del 86 al 84 el 16% restante tendríamos que hablar que un 5% es nuclear un 4% hidroeléctrico y el resto un 3% biomasa un 2% fotovoltaico y un 2% 2,5% eólico es decir que lo que se pretende y lo que nos intentan vender es que de manera muy rápida con un 4 o un 5% de lo que producimos hoy de energía en el mundo podemos realizar la transición y sustituir a lo que produce el 84% de la energía mundial tened en cuenta que además el consumo de energía en una parte que no aparece en la foto y que son 6.000 millones de personas es muy alto y va a ser muy alto son millones de personas que se van a incorporar a una clase media y que necesitan cantidades ingentes de energía y me refiero a todos los países emergentes como pueden ser China India Indonesia que ya solo en ellos estaríamos hablando de 3.500 millones de personas en la parte de la oferta pues toda esa fuerte oposición como puede ser el ESG etcétera pues ha hecho que durante los últimos cinco años hayamos invertido la mitad en esa producción la mitad de lo que veníamos destinando los cinco años anteriores y hablo de quinquenios para no quedarme con un año de manera puntual son cinco años y tened en cuenta que un pozo de petróleo convencional declina a niveles del 8% anual si tú no inviertes caes tu capacidad de producción cae de manera muy brusca y por otro lado pues en la parte de la oferta tenemos el sale oil que era de alguna manera el que podía sustituir los millones de barriles día que se perdían en los países no OPEC pero como se viene demostrando y en lo que está basada nuestra tesis pues está siendo prácticamente o ha sido un sistema ponzi donde ha aumentado mucho la productividad pero no han generado retornos los accionistas y se está secando la financiación y por lo tanto incluso a los niveles de precio que tenemos a día de hoy el barril de crudo está habiendo mucha disciplina y no se están reabriendo los pozos que se cerraron cuando los precios estaban deprimidos por la pandemia por lo tanto llegamos a la conclusión de que en el 2018 que son imprescindibles que hay problemas con las renovables por esa intermitencia que es necesario para millones de personas y que por lo tanto va a haber tensiones en el precio faltará energía y el precio subirá y subirá mucho en este punto nos encontramos en las dos primeras fases de la verdad de momento está siendo ridiculizada está teniendo una fuerte oposición pero consideramos por tanto que hay una oportunidad aquí de compra a largo plazo como ocurrió en el 2017 que era evidente que no era evidente perdón invertir en uranio y en 2021 para muchos no es evidente invertir en combustibles fósiles gracias bueno Carlos bueno os digo lo mismo que antes vamos a empezar con las preguntas de YouTube de redes sociales pero si alguien en la sala quiere plantearle a Carlos alguna cuestión pues levanta la mano y enseguida le damos paso pero bueno pues empiezo ya con las que tenemos online que tenemos varias dice un espectador has hablado de cameo que precisamente ha subido mucho en bolsa últimamente le seguís viendo potencial de revalorización sí antes antes comentaba que efectivamente aunque nuestra posición en cameco pues es residual y porque ha subido mucho y ha llegado de alguna manera a nuestro precio objetivo según en el entorno actual donde en general todo está sobrevalorado pues sigue siendo una muy buena oportunidad nosotros lógicamente en nuestro proceso de inversión lo que tenemos que hacer es por el coste de oportunidad rotar e irnos a activos que todavía están más baratos que pueden generar un free cash flow yield mayor estamos hablando que nuestra cartera actual pues tiene un free cash flow yield del 17% a lo mejor cameco pues tiene a este precio a 10 euros pues el free cash flow yield era mucho más elevado a estos precios de 25 pues es de entorno al 7 pero claro si lo comparamos en términos relativos con el del SP500 que ha hecho un 19% anualizado en los últimos 11 años y que por lo tanto está en máximos históricos donde consideramos que hay una burbuja y que por lo tanto está cotizando a un free cash flow yield del 2-3% pues en términos incomparables sigue siendo una buena inversión y además hay que tener en cuenta que nosotros somos también muy conservadores a la hora de valorar compañías lo hacemos a prueba de bomba y para nosotros eso es la referencia y está habiendo cambios que puede hacer que esas inversiones por ejemplo en Europa que puedan entrar en las energías nucleares y las apuestas un poco que se están produciendo en el mundo a favor de las nucleares pues pueda tener cierto crecimiento y que esos múltiplos que nosotros pues hemos asignado puedan ser mayores pero a nosotros como digo la decisión viene más dada por un coste de oportunidad hacia compañías que consideramos que tienen más potencial Además de Cameco ¿veis alguna otra oportunidad en materias primas? Bueno hemos comentado que donde ahora tenemos fuerte posición que nos ha hecho que al rotar la cartera el potencial del fondo pues a pesar de las buenas subidas que venimos teniendo en el año pues hayamos incrementado ese potencial es principalmente en energía principalmente en negocios relacionados con el petróleo en toda la cadena de valor en el gas y en el carbón Bueno deciros en este sentido una compañía yo creo que no tiene demasiado sentido por varios motivos ¿no? Uno que de alguna manera también tenemos que proteger a nuestros inversores a quien está en nuestro fondo también tenemos que proteger nuestro know-how al final hay mucho tiempo y como antes os mostraba llevamos desde el 2018 invirtiendo en estas en estas compañías y tenemos un know-how ¿no? y una un estudio muy detallado de todas estas compañías y además también tendría bastante riesgo hablar solo de de una compañía porque al final en estas dinámicas ¿no? que estamos invirtiendo de energía pues tenemos 35 compañías en cartera bueno es una cartera diversificada me refiero que daros un solo nombre pues puedo asumir un riesgo de que no siempre o que se pueden producir pequeños errores en la cartera no siempre acertamos al 100% se pueden producir algunas distorsiones bueno seguimos con las preguntas de energía nos dicen tras las fuertes subidas del carbón el petróleo y el gas ¿quedan algunas oportunidades en materias primas? si hay que diferenciar mira ahí tengo hay que diferenciar ahora os explicaré que efectivamente las materias primas la materia prima per se pues ha subido mucho estamos hablando que el petróleo está en máximos del 2014 carbón en máximos históricos gas natural en máximos históricos pero eso no se ha reflejado en las compañías las compañías no han subido aún normalmente históricamente lo que suele ocurrir es que sube primero la materia prima y después a medida que las compañías van reflejando esos esos buenos resultados de manera trimestral pues el mercado empieza a aflorar el valor de momento podemos decir se podría decir que el mercado no se cree los niveles actuales de las materias primas y sigue pensando que de alguna manera el petróleo gas y carbón van a desaparecer más pronto de lo que nosotros pensamos pero también fijaos aquí la línea roja es lo que ha hecho las materias primas el índice de energía en relación al ESP desde marzo de 2020 a septiembre de 2021 si lo comparamos con anteriores mercados alcistas pues como podéis ver es algo totalmente incipiente estamos al principio del principio creemos que tenemos mucho recorrido y que tenemos muchos años por delante para obtener muy buenas rentabilidades con estas inversiones ¿alguien de la sala se anima con alguna pregunta para Carlos? venga aquí a ver espera un segundito que te pasa el micro hola quería preguntar ¿por qué en uranio y no en plantas nucleares? después ¿en plantas? nucleares ¿de qué? nucleares ah nucleares perdón después ¿se puede producir energía nuclear sin uranio y después ¿qué otra utilidad debería ser uranio? no lo he entendido ¿puedes repetir las segundas que se ve un poquito ahí mejor primero ¿por qué invertir en uranio y no en plantas nucleares directamente? segundo ¿se puede crear energía nuclear sin uranio y la tercera ¿qué otra utilidad debe ser uranio? bueno pues al final es un tema de de precio de precio y valor nosotros donde hemos encontrado y también de seguridad al final nosotros buscamos donde invertir siempre con el mayor descuento y con la mayor seguridad evitando algunos riesgos pues como puede ser con una central nuclear si operativos más operativos ¿no? y al final también ten en cuenta que en una mina de uranio tienes un apalancamiento operativo importante a potenciales subidas en el precio de la commodity al final pues una subida de un 10% en la commodity desde unos costes ya cubiertos ¿no? desde los costes que produces pues una subida de un 10% te puede provocar porque todo entra en la parte de abajo de la cuenta de resultados pues una subida de un 40% un 45% no se puede producir energía nuclear si no es con uranio y la tercera pregunta que me hacías utilidad bueno tiene la de seguridad ¿no? como armamentística pero vamos nosotros donde estamos lógicamente es en la en el uranio que se produce de manera movible que es el que se vende entre los brokers y los que reciben las centrales nucleares las utilities para producir energía pues Carlos Romero acepta valor muchísimas gracias muchas gracias